¿Qué es ser hombre de verdad? Esa fue la pregunta que una y otra vez se hizo Andrés Marín, un joven artista de Medellín que asegura haber sido juzgado por su comportamiento y por salirse del libreto. Fue presionado por su propia familia y por su entorno por no comportarse como lo que ellos llaman un hombre real. Más allá de la fisiología, de tener pene o vagina, que es ser un hombre, entonces esa pregunta me llevó a construir todo este relato. Y a descubrir, Diana, que lo que decimos que es un hombre o que es una mujer es un invento cultural, que lo importante realmente es la común humanidad. De esa inquietud nació Jaque al Rey, otras maneras de ser hombre, un llamado de atención a la sociedad actual y a la manera como en ocasiones, sin darnos cuenta, incrementamos prácticas machistas con canciones, comentarios o simples chistes cotidianos. Que son prácticas que uno dice, no, es normal, es caballerosidad, pero lo que hacen es sostener un modelo de hombría prototípica que es en últimas nocivo, porque con esas cosas se abraza el poder, se aferra al control y somete a lo femenino. Con un recorrido por 10 sillas de colegio, Andrés representa las masculinidades actuales, una silla con clavos para representar a los hombres que no lloran por ser hombres, la militar para aquellos que deben ser los héroes, los valientes, la silla con penes para aquellos que embarazan y se van, y así sucesivamente pasa por rudos y tiernos para hacer entender que la figura masculina también puede ser y pensar diferente. Soy un hombre amable, soy un hombre que puedo paternar con cariño, que puedo amar con sensibilidad, y yo creo que ese llamado fue el que me llevó a buscar decirle al mundo a través del arte, del audiovisual, del universo transmedia que hay otras formas de ser hombre. Este llamado a la reflexión estará abierto hasta el 30 de septiembre, todos los viernes de 2 a 5 y 30 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Confiar, ubicada en el centro de Medellín. La entrada es gratuita, pero con previa inscripción en la página de la entidad.